¡Suscríbete! ¡Gol! De Diego García para el Club Deportivo Leganés. El truco de magia y el recorte por un lado o por el otro. Aparece con vuelo, con espacio, se proyecta y pisa a área. ¡Es Franquesa, segundo palo! ¡Qué bien Franquesa! ¡Gol! Mirad esa pelota, Arcía mano a mano, Miguel recorta a Miguel para adentro. ¡Gol! Anulado por fuera de juego a Miguel de la Fuente. Bar mediante el gol en revisión. Ya es una realidad para el Club Deportivo Leganés. Sonríe Miguel de la Fuente. Y la Parroquia Pepinera, ufanas al viento en Butarque. Festín del líder. ¡Gol! 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 ¡Gol!